El próximo 7 de octubre, los venezolanos tendremos la oportunidad única de decidir si quedarnos parados donde estamos o avanzar hacia un futuro de oportunidades para todos. Existen dos candidatos con posibilidades. Ambos deberían tener los mismos deberes y los mismos derechos, pero en la práctica no es así. Uno de los candidatos ya tiene 14 años creando una maquinaria cuyo único objetivo es perpetuarlo en el poder. Con ella ha intimidado a los medios de comunicación privados a través de leyes, entes reguladores y presiones económicas. También ha usado recursos del Estado para promover su candidatura y criticar a su contrincante, rompiendo reglas y normas de una campaña equilibrada e incumpliendo con la ley orgánica de procesos electorales. Pero esta enorme y voraz máquina necesita mucho combustible, dinero, dinero que nos pertenece a todos los venezolanos, pero que en cambio usa para forrar el país de propaganda, con un solo mensaje que se repite, dentro y fuera de nuestras fronteras. Una vez más, abusando de la responsabilidad que le otorgamos. Es así como este candidato ha construido su máquina de ventajismo, porque a él lo que le importa es ser dueño del poder. El otro candidato no cuenta con esta maquinaria, pero sí con el apoyo de millones de venezolanos que quieren que sus vidas mejoren y están dispuestos a conseguir el país que todos merecemos. Nosotros tenemos el poder del voto. Juntos tenemos la fuerza para que tus ganas de progresar triunfen. Tu voto y el de millones que piensan y sienten como tú hará la diferencia. La fuerza del progreso. Eres tú. Vota.